La verdad que vine con María Belén, con mi mujer, a disfrutar de Tandil. Es la primera vez que vengo con ella. Ella ya conocía a Tandil, pero no habíamos venido juntos. Y hoy a la mañana ha sido una reunión con el intendente, con Miguel. Muy buena reunión. Creo que fue la vez que tuvimos más tiempo para charlar. Analizando la gestión, la salida de la pandemia, la economía, las elecciones. Obviamente, esta linda sorpresa que nos dio la gente, votándonos más de lo que esperábamos, inclusive. El esfuerzo que están haciendo localmente por una lista de acuerdo que respete un poquito mejor a quienes se encabezaron. Porque el sistema de distribución del DONT y el respeto de los cupos hace que haya un orden medio raro. Así que están haciendo un esfuerzo. Y que hay voluntad de todas las partes. Sí, por lo que me decía Miguel, hoy saldría un comunicado. Lo hablé también con Manasoni. Hoy habría un comunicado de acuerdo. Y Miguel, el intendente, me decía, bueno, hay que ver después si lo aprueba la Junta Electoral Partidaria. Le dije, mira, yo soy parte de la Junta del Frente. Por mí está aprobada. Yo soy muy respetuoso de que en cada ciudad se pueda... Es la voluntad de la gente también. Tal cual. Es la voluntad de la gente, de los sectores políticos. Respetarlo. Así que creo que hoy sale un comunicado. Que lo cuenten ellos. No lo quiero contar yo. Porque si no me doy roles que no tengo. Porque el esfuerzo lo están haciendo localmente. Jorge, hablabas de lo que fueron las elecciones. Y lo que fue el periodo de esa semana. Pós elecciones desde el gobierno. Las medidas que se han tomado. Lo que se está tomando. ¿Qué mirada tenés respecto de la reacción? Primero me parece que el gobierno se enoja con el resultado de las elecciones. En lugar de corregir rumbos. Yo creo que cuando uno gobierna y pierde. Lo que tiene que hacer es entender qué hizo mal. No enojarse. Nunca me enojé en mi vida con el resultado de una elección. Y nos tocó perder en el 19. Y perder duro. Porque perdimos nación y provincia. No soy de los que piensan que la gente vota mal. Sino que hay un mensaje claro en cómo la gente vota. Y veo que están agrupándose con gente que ya estuvo. Que sabemos cómo son, cómo piensan. Así que desgraciadamente me imagino más kirchnerismo, más duro que el que había. Y eso no es bueno para el país. Porque ese país que ellos piensan no es un país que a mí me guste. Entonces van a ser meses difíciles me parece. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. A permanecer unidos y construir un camino de esperanza y alternativa para los argentinos. Y este dar plata, que bueno, a través de terceras personas aparentemente. Goyán lo dijo así de clarito, ¿no? Hay que poner platito en el bolsillo. Y este dar plata, ¿crees que puede llegar a tener algún efecto o mínimo? Y que va a generar después seguramente algo para todos. Yo lo contesté ayer en un tuit. Los dichos de Goyán. Yo dije, para mí la dignidad no se compra. Esa forma de pensar que tiene Goyán habla más de Goyán que de los argentinos. O sea, él probablemente esté dispuesto a venderse por plata. Me parece que los argentinos no. No cambian las cosas en las que creen. Obviamente la gente agarrará la plata que le den. Va a tratar de vivir mejor. La plata no te rinde. Es angustiante ver. No, para nada. Estamos en un momento muy angustiante porque el hoy es difícil, pero además no hay perspectiva, no hay futuro. Pero bueno, tampoco ganamos nada todavía, ¿no? Hay que hacer las cosas bien como fuerza política. En Provincia de Buenos Aires tuvimos dos expresiones, Diego Santilli y Facundo Manes. A Facundo le fue muy bien, aunque perdió la PASO. Hice una gran elección. Tenemos que lograr integrar todo eso, que todo eso esté junto, unido, para que todos los que nos votaron nos vuelvan a votar y ver si podemos convencer a alguno más. Jorge, la última. Bueno, hablaste con el intendente y con Miguel Lungue de intendente, intendente también se puede decir. Hay similitudes, hay cosas que comparten entre Vicente López también. Muchas, muchas. Mirá, las dos ciudades son más parecidas a la argentina que queremos tener que a la que tenemos hoy. Son ciudades pujantes donde se está construyendo, donde se instalan empresas, donde los jóvenes quieren vivir y no irse. La llegada de Globant acá es una clara demostración, como muchas otras. En Vicente López nos pasa lo mismo. Hay más de 500 casas en construcción en este momento en Tandil. Vicente López también tiene pujanza, desarrollo. La gente elige vivir en estos lugares. Los dos somos municipios con muy buena salud municipal y mucha, mucha presencia. Así que habitualmente yo aprendo mucho de escucharlo a Miguel y espero aportarle alguna idea porque tenemos muchas cosas en común.